Hola, soy Olga Ovejero, pertenezco a la Sociedad Discos de Pizarra con la que colaboro y soy descendiente de un cantador flamenco llamado Niño del Genil, que fue publicado también en el canal de YouTube de la Sociedad que se llama Flamendro. Como amante de la música tengo que decir que esto me parece una oportunidad maravillosa para descubrir los orígenes del flamenco y que está al alcance de cualquiera, que generosamente la sociedad brinda a cualquiera que lo quiera conocer. Es una labor de divulgación asombrosa y como familiar pues es de agradecer que se dé la oportunidad a todo familiar que esté interesado en conocer la vida de sus abuelos, sus tíos que fueron flamencos en aquella maravillosa época, pues poderlos escuchar. Es una experiencia que no se puede describir. Así que quiero agradecer enormemente la labor que estáis realizando, porque la verdad es que no tiene precio. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! La vida anda cantando, cuando él anda cantando Y va a mirar a la casaña, la vela de San Cabando La vida anda cantando, cuando él anda cantando Acompáñame a ti, yo envenga con tu amor Acompáñame a ti, yo envenga con tu amor Cada vez yo tentaba, cantame tan feliz Que en los lunes me amaldaba Daba un í bread ¿Sabes a el niño? La roquina de los caracoles. ¡Ave! 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 de la tarta almorada, me traba a ti con la tinta, la tarta almorada, con la tinta almorada, con la tinta almorada. Toda la noche, la tinta almorada, con 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 la tinta almorada, Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene 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 que verla, a que no hay que verla. Y nadie tiene que verla. Y nadie tiene que verla. Y nadie tiene que verla. ¡Suscríbete! Música Cuando vas, no soñas 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 ¡Gracias! 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 Y ya, ya. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar. Dime de que te quitar. Dime de que te quitar, eso no lo manda la vale. Dime de que te quitar. 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 La mantilla y la guitarra De nadie andalucía Y la ritmo de espaita Que tiene la patria mía Y la ritmo de espaita Que tiene la patria mía Y la ritmo de espaita Que tiene la patria mía Y la ritmo de espaita Que tiene la patria mía 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 Y 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 la patria mía ¡Gracias! 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 Le dio real, hay por esta pata, pata en tu vida. Es de la punta, es de la punta, garganta, es de la fina. La maría, el pez y dios, el pez y dios de la monta. La maría, el pez y dios de la monta. La maría, el pez y dios. 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 El pez y dios. La maría, 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 el pez. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 de Portugal y el pañal. Oh, la vida andara canto, cuando la tumba canto, la vida andara cantaña, la vela del pañal ando. ¡Va a la ropa! ¡Va a la ropa! ¡Acapaña de ti! Volví en una confusión toda mi vida. ¡Acapaña de ti! Cada vez me tentaba, tan ríjame, tan ríjame, la vida y la luz me amaldaba. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas, me dirijo a aficionados, flamencos, cantadores, tocaores, a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros. Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras, como vocal, contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas, muchas veces en el olvido, gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco. Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas que son claves para entender no solamente el propio arte y cante flamenco sino toda una época de nuestra propia historia. La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas, haciendo lo que ahora se llama crowdfunding, así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme y lo hacemos todo pues sin ánimo de lucro con afán altruista, esto es lo que realmente nos inspira. Así que por amor al arte y nunca mejor dicho, os esperamos. Un saludo. Hola, me llamo Cristina Navazo de Guía Newton, soy escritora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación. Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco, desde cilindros de cera hasta pizarras, que son esenciales para comprender la evolución del flamenco, pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido. Además, la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla y lo hace desinteresadamente. Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente. Muchas gracias y un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra. Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo. Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos dos años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas y que sigamos así. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamendor en Youtube. Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación, además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva, retoques fotográficos, de audición, todo tipo de información discográfica, así como otras curiosidades. He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp, así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos. Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad, que es el flamenco, para que no se pierda, pero también hemos centrado en la escopla andaluza, como pueden ver. No somos héroes, pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasaran a manos de aficionados y de familiares. Le invitamos a pertenecer a nuestra Sociedad de Pizarra y, por supuesto, invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción. Un saludo, pase buen día, adiós. Hola, buenos días. Me llamo Antonio Nicolás H. Moya, presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral. Y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora, comprándolas, digitalizándolas y luego en sus posteriores ventas para seguir comprando. Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el YouTube Flamendo, donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra, 90% de ellos desconocidos, por desgracia, y a su vez a nuestra futura página, que está en construcción, donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra, de cilindros, de todo, para que quede para la eternidad. Un saludo flamenco a todos los aficionados.